Jorge y Valdivia se encuentran en Chile con la idea de definir su futuro. Hay dos clubes que lo quieren sumar como refuerzo, donde según CRF son Unión Española, que pelea en la parte alta del campeonato, y O'Higgins, que pelea en la parte baja. El equipo hispano busca una fórmula para que Valdivia se sume al plantel por lo que resta de la temporada, mientras que a los celestes fue ofrecido. Mauricio Pinilla será baja por un tiempo indeterminado en Coquimbo Unido, porque fue sometido a una cirugía de meniscos en la rodilla derecha, por lo que deberá someterse a rehabilitación, cuya duración no fue especificada por los piratas. Colocolo finalmente hizo oficial al fichaje de futbolista de 23 años, Ignacio Jara, que se desempeña como puntero y volante ofensivo. Así, el formado en Cobreloa se unió a las incorporaciones de Paolo Solari y Maximiliano Falcón en el elenco albo. Estoy súper contento, súper ilusionado de poder hacer las cosas bien en esta gran institución. Y nada, espero que los hinchas lo sigan apoyando como siempre lo están haciendo. Dios siempre tiene destinado las mejores cosas para uno. Y nada, como te digo, por eso estoy en este lugar y espero hacer las cosas bien. La verdad que es un sueño, siempre es gratificante jugar en uno de los mejores equipos de Chile, así que la verdad que espero hacer las cosas bien nada más. Tras otra gran campaña en el arco del Paris Saint-Germain, Cristian Nehler fue nominada por la FIFA para el premio de VES como mejor arquera. La deportista chilena recibe por segunda vez esta nominación, luego que en el 2019 llegara a ser finalista en dicha categoría y terminar en segundo lugar. La votación será pública hasta el 9 de diciembre en el sitio de la FIFA y tras conocerse a las tres finalistas, el premio será entregado el 17 de diciembre de forma virtual. Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Árbitros de la NFP, habló sobre las críticas contra el VAR y admitió el error cometido cuando se anuló de mala forma el gol de Humberto Suazo en el partido entre Serena y Guachipato. En conversaciones con el canal del fútbol, indicó lo siguiente. En esta jugada específica hay una falla de no definir perfectamente quién es el penúltimo defensor. Obviamente aquí no estoy para justificar decisiones erróneas. Cuando fue así, ya no hay nada que hacer. El procedimiento no se efectuó de acuerdo a lo que esperábamos. Hay un refuerzo que hay que hacer que obviamente tiene consecuencias claras y evidentes. Hay que hacer un trabajo respecto a estas líneas. El gran desafío, no obstante, es ver cómo hacer algo para mejorar. Cualquiera puede criticar y decir que esto es malo y no me gusta, pero mi trabajo es hacer que esto funcione. El presidente del club mexicano Monterrey confirmó que ejercerá la opción de compra por el chileno Sebastián Vegas. Con esto los rayados tendrán que desembolsar 4.5 millones de dólares al Mazatlán, club que heredó los derechos federativos del defensor. Así Vegas formará parte del plantel de Monterrey para el torneo de clausura 2021. El defensa Paulo Díaz silenció las críticas de los hinchas y con un golazo en los últimos minutos, River Plate logró un empate a uno ante Atlético Paranaense en Brasil. Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, su gol resulta valioso por ser como visitante y un empate sin goles en Buenos Aires le basta a River Plate para meterse en los cuartos de final. El partido de vuelta se jugará el martes 1 de diciembre. El jugador de Unión Española Benjamín Galdámez, hijo del ex volante Paulo Galdámez, anunció en sus redes sociales que tomó la decisión de defender la selección mexicana por sobre la roja. Benjamín nació en Ciudad de México cuando su padre jugaba por Cruz Azul y fue llamado a la sub-20 de la selección azteca antes que a la de Chile. En base a ello, el joven futbolista señaló lo siguiente en su cuenta de Instagram. No fue fácil porque he vivido toda mi vida en Chile. Mi papá y mis hermanos han jugado por Chile y es un país que quiero con todo mi corazón. Juego en Chile y mi vida como deportista es gracias a Unión Española, un club chileno. Y eso, nada ni nadie lo puede poner en duda. Después de pensarlo mucho, de conversarlo con mi familia y haber estado entrenando con ambas selecciones, tomé la decisión de optar en este momento de mi carrera por jugar para México. Siento que lo mejor para mí y mi carrera es jugar por México y ponerme a disposición de su selección para los desafíos que vienen con la sub-20. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal Fútbol CL News.